Buenas a todos y a todas, aquí Miguel Ángel, un nuevo vídeo, a ver si hoy se nos aparece la virgen y somos capaces de intentar, por lo menos intentar acabar este juego, el Dodonpachi Resurrection o el Dive Fukatsu, que ya me lo he pasado con la nave azul y vamos a probar a ver si con la nave verde tenemos suerte, aquí le damos, elegimos, la otra vez jugamos con la azul, vamos a jugar con la verde a ver qué tal sale, una autobomba, vamos a arrastrar un poco y a ver qué tal bueno, ya los comenté, que este juego lo conocí a través de Néstor, con 5 duros y cuando lo vi dije que me tenía que hacer de este juego, fuese como fuese ya lo digo, lo estoy jugando en la máquina recreativa, vale con los mandos MSI que lleva la máquina, ya ahora lo enseñaré bueno, ya os expliqué cómo iba, el disparo este abierto, el disparo concentrado, este de aquí, vale después tenemos las bombas y después tenemos el Fiverr que es la barra amarilla esa que se ve arriba a la izquierda, que cuando se llena lo lanzamos y hacemos que nos limpie la pantalla, vale, más o menos la música de este juego es brutalísima, fijaros, y después ya los efectos de luz, de explosiones y todo eso que tiene el juego, ya ves, una pena que Cave no siga desarrollando juegos y solo vayan haciendo remasterizaciones y cosas de estas, porque es una pena bueno, empezamos el primer boss disparo concentrado, vamos a centrarnos, a concentrarnos el Fiverr lo tenemos dos veces, si no hace falta lo tiramos y si no, pues no lo tiramos depende si, como tampoco es un juego que quiera batir ni récord ni mucho menos ni por asomo, así que si no lo pasamos con la nave verde pues ya nos podemos dar con un canto en los dientes vale, aquí ya acabamos con el primer jefe ahora nos hace la suma vamos a ver nos vamos moviendo de una para otro este es el modo novice, que también tenemos lo que es el Black Label también, aquí pero que ni siquiera todavía lo he probado digo, va, digo, de momento jugando aquí en este modo me va bien digo, no quería probar otro, digo, va, enseño a jugar que veáis otra nave diferente aquí vamos a tirar el Fiverr, no me he visto un poquillo ahí apurado acordaros de los rayos estos, que tenemos que tener el botón con el botón concentrado, porque si no nos podrían matar, vale y nada, a ver si tenemos suerte y hacemos una partida medio en condiciones, a ver si se nos aparece la Virgen porque no soy muy beato, pero aquí tenemos la abejita, que son puntos a ver, de momento aquí vamos, vamos, vamos lo ven, botón concentrado y lo retrasamos un poco, por si no nos podría ahí vamos a tirar la bomba si no, nos dejamos la abejita ahí el Fiverr lo tenemos lleno y ahora venemos otra voz acordaros que estoy con el mando que lleva la máquina, vale y nada vamos a concentrarnos no me quiero imaginar como deben de ser los otros modos que lleva el juego madre mía, no me lo quiero ni imaginar debe de ser chungo chungo vale, aquí ya no hemos acabado cambia de patrón vamos a tirar la bomba, no nos fiamos no nos vaya a liquidar no podemos intentar perder ninguna vida aquí ahí tirar la autobomba y ahora porque si no, después la última fase es jodido, no, lo siguiente así que vamos a probar os recuerdo que estoy jugando en el modo novice me parece que después está el normal a run, en fin, tiene un montón de historias y después está la versión Black Label también me parece que hay una versión también la 1.51 bueno, vamos a seguir sobre todo que no nos encimen que no nos dejen encerrados porque entonces estamos jodidos aquí tenemos dos abejitas las cogemos son puntos no lo ves y aquí me están me están encerrando iba a decir ya no sabía ni lo que iba a decir entonces jugar los juegos y comentarlas a la misma vez jodido tenía razón aquí el amigo Will Wolf que no es lo mismo jugar que pasarse un juego normal que vamos a tirar el Fiverr aquí pues estoy sin bombas ya aquí como comenté en el otro vídeo el truco es más o menos intentar de jugar con el Fiverr y las bombas el Fiverr se va llenando las bombas no y hay que ir alternando ahí me han matado una vida lo veis me he encimado ahí arriba a la izquierda pues malamente vamos ya si aquí ya no han cascado una vida bueno, a ver si tenemos suerte y podemos levantarla un poco y conseguimos una vida esto que había por aquí así que tenemos otra vez todas las bombas y todo pero vamos aquí venga, venga, venga aquí me parece que la da fijaros aquí lo veis ahora tengo dos bombas el Fiverr vamos a tirarle aquí vamos a coger nos recuperamos con otra vamos con tres y me estoy santificando aquí me voy a crucificar ponerme cuatro velas venga, vamos a darle que pierdo el norte el Fiverr os recuerdo que lo tenemos lleno nos quedamos tres bombas vamos a tirarlo porque ahí me he visto jodido a ver vamos a intentar bajarle toda la barra posible y si hay que tirarle las tres pues se las tiramos fijaros como me tengo que meter por aquí ahí fíjate si no lo tiro ahí le rompemos el patrón bueno, le rompemos que le bajamos la vida y cambia sin que a ver que tal ahora no le baja un carajo la vida le tiro la bomba y fuera perfecto vamos a por otra yo no sé que es lo que pasa que en el otro vídeo grabé y sabía que todo iba bien y después me grabó casi hasta el último y después los últimos tres minutos aparte no sé una cosa más rara no entiendo nada pero bueno supongo que cuando veáis este vídeo pues ya habré ya habré subido esa partida porque esta es posterior así que aquí de momento vamos vamos aguantando bien seguimos con las tres vidas porque hay una fase que es la última que eso es un suplicio aquí me está vamos a tirar fiber fuera aquí puntos puntos pues estoy sin bombas ¿no? por lo que veo estoy sin bombas ya y fijaros como se va llenando la barra del fiber cada vez que bien hay que tener fe no solo en la iglesia lo veis los rayitos estos lilas son aquí me están encimando ahí me voy a tener que correrme para este lado vale vamos a coger esos puntos aquí los que se juegan a esto en plan profesional pues supongo que el fiber y todo eso pues lo deben manejar super bien aquí cogemos una vejita para coger los puntos aquí hay tres todos los puntos que podamos coger ahora mismo no sé si dan alguna vida por punto me han matado una vida ahí que lástima vamos con dos vidas y todavía nos queda lo mejor vale podemos coger la bomba vamos al máximo fiber a tope venga vamos a concentrarnos aquí al mínimo error se acaba la partida ahí yo tenía que tirar una bomba fijaros el patrón este voy a tirarlo aquí nos vamos a poner en el medio fijaros tengo que ir con el cotón concentrado porque si lo tuviera el disparo abierto nos hubiera matado eso venga vamos vamos a tirar el fiber aquí a saco venga vamos vamos fijaros el patrón de balas que tira venga ahora le cambiamos otra vez a ver lo que tira ahora se enfada no te enfades yo no te he hecho nada bueno por nada no penséis que esto se ha acabado ni mucho menos me podría caer otra vidilla extra para asegurarnos el tiro bueno seguimos ya vamos por aquí todo lo que hemos ido recogiendo aquí vamos a movernos que intentad que disparen lo mínimo fijaros aquí el chocolate que se monta tengo que ir con el botón concentrado para los rayos eso fijaros venga vamos vamos me debe estar tomando la gente por loca aquí hablando yo solo vamos a tirar la bomba aquí vamos a intentar salir de aquí vamos a tirarle ahí ahí aún no ha acabado a eche tiro el fiber vamos a acabar con él ahora se nos tendría que ir llenando rápido porque si no madre mía no sé si voy a no las tengo todas de que la pueda conseguir esta partida aunque veáis con dos vidas porque lo jodió empieza ahora voy sin bombas con dos vidas sí que llevo el fiber cargado pero fijaros intento no perder el centro del medio esto es lo jodido esto es lo más jodido que hay fijaros como salgo de aquí vamos vamos hay que creer hay que tener fe aquí otra vez salen estos círculos madre mía ya no sé ni por dónde meterme fijaros 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 como he pasado por ahí con el botón concentrado ahora aquí tengo que tener el botón concentrado porque si no me dan los rayos y me han matado una vida me cago en la más fijaros aquí me enciman ahí te encierran te quedas ahí sin scroll uy vamos madre mía pero por qué me ha pasado esto a mí fijaros ahí estamos otra vez con las mismas yo ya no sé por dónde meterme si no decídmelo vosotros porque aquí tiro otra me voy a meter por aquí fijaros 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 pero no me jodáis más la vida hombre qué difícil vamos a tirarle el fiber a ver si somos capaces de fijaros fijaros vamos vamos sin bomba y esto no se ha acabado todavía nos queda una vida aquí nos dan una madre mía como tira aquí fuera la tiramos no han recuperado no se no han dado más bomba venga vamos vamos no vean primo lo que estoy lo que estoy padeciendo aquí pero aquí no hay dolor bombita fuera venga ahí ahí cuidadito aquí señores fijaros botón concentrado para poder pasar por aquí bueno ya sabéis dónde está el golpe de impacto de la nave el puntito ese lila que tenemos ahí en medio si nos dan ahí nos casca bomba aquí fijaros yo no sé por qué no me dan alguna vidilla extra no sé después cómo se va a ver el vídeo cuando se grabe porque la otra partida me me lo partió por la mitad prácticamente fijaros aquí wow dos vidas no sé dónde está el jefe fijaros 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 como uy bueno vos el último vos venga que nos ayude aquí todos los dioses venga que no le hemos quitado todavía ni un cuarto de vida nos quedan no sé cuántas bombas nos quedan fijaros aquí vamos a tirarle aquí vamos a aguantar el fiber venga vamos qué vas a hacer ahora va va a tirar a este no nos podemos no nos pueden dar a la leche y fuera venga vamos 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 Miguel Ángel vamos que tú puedes ahí ha tirado la autobomba cámbiame el patrón sigo con venga que tenemos esperanza fijaros ahí le he tenido que tirar yo porque me hubiera matado nos quedan dos bombas ahí eso nos da seguro nos mata madre mía madre mía para hombre para aquí concentrado vale bueno cambia el patrón vamos a tirarle la última bomba para ver aún no sabemos si no la acabaremos con esta nos han matado hay que lástima y fuera no ha quedado en la última vida y rezando bueno pues no sé cómo se grabará esto cuando lo suba a youtube porque en el último vídeo solo me dejaron los primeros 20 o 20 algo y nada aquí veis el final nos lo hemos pasado con la con la nave verde y nada os dejaré un poquillo a ver aquí y ya te pone misión completada no sé si me animo un poco lo mismo intento subir la otra partida en el modo en el en la nave roja que es la que me faltaría me va ha caído con esta verde y con la azul no sé si me encuentro animadillo lo mismo pruebo a ver de acabarla con la roja no sé si os gusta los sutenab probadlo y a ver qué os parece ya lo digo aquí en la máquina se ve se ve de muerte y y súper bien pero que os digo tiene infinidad de modos tiene también el modo más bueno aquí si quiero poner el nombre que no lo voy a dar no me hace falta porque tengo otra puntuación mejor que esta sin que le damos y ya está pues nada hasta aquí ha llegado la partida de hoy y nada espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo hasta luego un saludo